Nos encontramos en el Estadio Monumental, frente al escenario donde cantará Paul McCartney la leyenda viva del rock. El productor general Jorge Fernández nos ha confirmado que para este mega evento que se realizará el lunes 9 de mayo, cuenta con extremas medidas de seguridad. Cerramos a partir del mediodía el óvalo Guarochirí, que está a un kilómetro del estadio, solamente va a poder ingresar público peatonal con boletos. Los autos de los palquistas, que tienen estacionamiento dentro del estadio, y los vehículos autorizados de la producción, nada más. Entre miembros de la Policía Nacional, Policía de Tránsito y Seguridad Privada, tenemos más de mil efectivos. La Policía va a hacer un desvío de tránsito, va a hacer un aceleramiento del tránsito desde la Avenida La Molina, en que hará que todo sea un solo sentido hacia el Estadio Monumental. Entonces vamos a acelerar, vamos a pedir la colaboración del público, para que esto sea lo más fluido posible. Las puertas dentro del mismo estadio se verán a partir de las 6 de la tarde. No venir, por favor, ni con paquetes, ni alimentos, bebidas, cámaras de video, de fotos profesional. Venir, digamos, lo más sueltos posibles, ¿no? Muy cómodos, zapatillas, ropa adecuada, porque el concierto dura 3 horas, más las horas previas, estás hablando de 5 o 6 horas que uno va a estar en el estadio fácilmente. Asimismo, Fernández nos ha comentado que la infraestructura, que es la más grande que se ha montado en el país, está casi en su totalidad para el deleite de los miles de fanáticos del ex-Beatle. La infraestructura más grande que se ha montado en el país, esa infraestructura es una layer alemana, ¿no? De procedencia local, distribución local. Tenemos un sistema de sonido que cubre más de 100 cajas de parlantes. Un sistema de luces de casi 200 luces móviles. Aparte, el equipo de McCartney tiene casi un poquito más de 100 toneladas. Parte ya del equipo de McCartney ha llegado. Dentro de un par de horas nos llegará la otra sección del equipo. Nos han informado que la prueba de sonido va a estar en el mismo Paul McCartney el mismo día lunes y que probablemente después de la prueba de sonido ya se queden las instalaciones del estadio hasta la hora del concierto. Bueno, el domingo va a llegar muy temprano en la mañana del domingo. No tenemos la hora exacta, va a ser muy temprano antes de las 10 de la mañana. Directamente al hotel. Los fans lo pueden ir a recibir al aeropuerto, a la avenida La Marina, a la ruta por la que siga Paul hasta el Miraforio Espar Plaza.